No, 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 la verdad es que no. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, las sensaciones, sí, me confundo un poquito, no escuchaba bien la pregunta. Por el ruido, pero no. Las sensaciones que tenemos para el partido, bueno, bueno, venimos con la situación de ganar, estamos en una situación en la cual estamos necesitados de resultados y de ganar. Y después, no, no, la verdad es que en cuanto al entrenamiento, tanto no lo manejo yo eso, te digo la verdad, o sea, lo maneja el profe, más que nada, o sea, que no, habrá habido un cambio a último momento, no lo maneje yo. Bueno, lo de Carlos, se podría decir que fue inesperado, más que nada. ¿Cómo lo tomo? No, o sea, cuestiones personales, no puedo extenderme más de eso, porque no tuve la oportunidad de hablar yo con él, porque le habíamos dado para que pasen con la familia, que vayan a almorzar al mediodía y la cena, y nos teníamos que presentar todo a las once para descansar, para dormir. Entonces, bueno, yo tenía a mis hijos, a mis nietos, y bueno, estando en casa, en el departamento donde vivo, en Santiago, organizamos una cena, y bueno, ya tenía todo organizado para llegar a las once, como habíamos quedado para cenar. Entonces, Carlos quería, había pedido a ver si podía ir un poco antes, y como tenía organizada esa cena, les dije, bueno, si él podía llegar a las once, tenía una determinada urgencia de que sea antes. Entonces, lo mandé al profe, al preparador físico, a Néstor Bonillo y a Hugo Alves, uno de mis colaboradores, a, bueno, si era tan urgente que hablara con él, pero siempre al tanto yo de todo, ¿no? Y bueno, Carlos lo que manifestó, cuestiones personales, más que nada, o sea, que eso lo llevaban a, en estos momentos, resolver desafectarse de la selección, así que, bueno, lo entendemos, cuando son cuestiones personales, no, o sea, más de ahí ya no me meto, ¿no? No, o sea, yo le comuniqué a los muchachos, apenas al día siguiente a la mañana, antes de iniciar el entrenamiento a la mañana, bueno, la decisión de Carlos, y nada más, o sea, por sobre todas las cosas que eran cuestiones personales, y el grupo lo tomó bien, más allá de que, bueno, que estábamos ya con un viaje encima, porque son cuestiones personales, entonces, nadie sabe en profundidad, porque él no explicó cuáles son las cuestiones personales, entonces, nadie sabe la profundidad de las cuestiones personales, pero cuando uno aduce eso, sin lugar a dudas, bueno, puede interpretar, queda, queda como algo muy privado. El grupo está bien, yo los veo a los muchachos bien, sin ánimos de... sino al contrario, muy metido en el partido. A Carlos, bueno, le deseamos lo mejor, yo creo que Chile pierde un valor importante, muy importante, un joven muy importante, yo con él tuve una charla queriéndolo conocer, antes de ser convocado, una vez lo cité a Pinto Durán, para conocerlo, para hablar con él, siempre estuvo muy predispuesto, siempre estuvo muy abierto, y después las charlas individuales que yo tengo con ellos, o sea, donde, bueno, nunca me he comprometido en nada, yo siempre les he dicho que los tengo en cuenta, pero yo no me puedo comprometer, ni aún con la figura más importante de Chile, o el jugador más importante por edad, o un joven, no me puedo comprometer, precisamente por el cargo que tengo, ¿no?, estas variantes que uno tiene, que siempre aparecen jóvenes promesas, que siempre por ahí hay suspensiones, hay lesiones, hay distintas cosas que uno, bueno, pone un equipo y por ahí a lo mejor el equipo rinde, le gusta, obtiene resultados, entonces uno tiene que priorizar determinadas cosas, pero en este caso es lo único que puedo hablar de Palacios, lo único que puedo hablar es esto, o sea, simplemente me tomo de estas cuestiones personales que hay que respetarlas y hay que, y yo, él tiene que resolver sus cuestiones y yo tengo que resolver mis cuestiones acá en la selección, ¿no? Ningún jugador chileno que pueda ser tenido en cuenta tiene las puertas cerradas de la selección, ninguno, ni aún los jugadores que ustedes pueden llegar a pensar que pueden tener un conflicto conmigo en algo, no, yo no me puedo dar el lujo, el atributo de yo mezclar cuestiones personales mías y llevarlo al país y llevarlo a una decisión de la selección, no me interesa, es lo más mínimo. Todos los jugadores chilenos tienen las puertas abiertas, tengan la edad que tengan, tengan, recién comiencen, lo único que priorizo nada más es la salud del país, o sea, la salud de la selección, o sea, yo soy un entrenador que jamás me pondría a poner a discutir con colegas, jamás me podría poner a discutir con jugadores, son opiniones, ni con ustedes, no me podría dar el lujo de negarle una nota, jamás, aunque de pronto opinen todo lo contrario a mí, no estoy, estoy en un cargo que tiene que ver con los intereses de un país, que tiene que ver, deportivo, con los intereses que todos tenemos, todos tenemos un mismo fin, que nos vaya bien, o sea, estoy seguro que más allá, estoy seguro que más allá de que pueda haber críticas, pueda haber de todo, ustedes quieren que la selección gane, estoy seguro que todos quieren que la selección gane, pero bueno, a veces cuando los resultados no se dan, lógicamente que, viste, aflora todo, pero ningún jugador de la selección tiene las puertas cerradas, son momentos, son momentos en los cuales a veces uno tiene que tomar una decisión, pero Carlos, una vez que solucione los problemas personales que pueda llegar a tener, o algo, si está abierto para ser convocado a la selección, no va a tener ningún problema, Vidal tiene las puertas abiertas, o sea, cualquiera tiene las puertas abiertas, no me importa, a mí son opiniones, o sea, no, todo el mundo tiene las puertas abiertas que quieren integrar la selección, o sea, en cualquier momento puede llegar a estar convocado, yo tengo que interpretar que por ahí a lo mejor el viaje o la cabeza no está donde tiene que estar, entonces también puedo interpretar que el jugador, si no está la cabeza donde tiene que estar con todo lo que no estamos jugando nosotros, puede ser un gesto de nobleza, no interpreto las cosas mal, no le doy un sentido mal, lo único que me interesa es que la gente a través de ustedes sepa que el grupo está bien, estamos todos bien, enteros, como para sacar este partido adelante, y bueno, eso es lo único que me interesa, o sea, que sepa el público y la gente que nos está escuchando que el grupo, los muchachos que están, están bien, y yo necesito que los muchachos que están estén bien en todo aspecto, y bueno, en todo aspecto estamos bien, o sea, donde tenemos que tener la cabeza, o sea, que eso para mí es lo más importante. Bueno, o sea, yo siempre he tenido una opinión respecto a lo que significa la selección, para mí nada es más importante que la selección, pero es lo que pienso yo, o sea, y si yo le tengo que dar un consejo a los jugadores, nada más se lo di a él el primer día que yo lo conocí en Pinto Durán, cuando, y a todo lo que, no existe nadie teniendo en cuenta y respetando a las instituciones, por supuesto, viste, nada es más importante que la selección nacional, cuando yo comencé mi carrera, o cuando cualquier jugador de fútbol comienza su carrera, lo primero que uno anhela es decir, bueno, voy a debutar en primera, quiero debutar en primera, después de debutar en primera, quiero ver si puedo jugar en el equipo más grande del país, y después de jugar en el equipo más grande del país, uno lo que ambiciona es que me tengan en cuenta para la selección, o sea, las metas que va cumpliendo un profesional como jugador de fútbol, siempre torna como lógico eso, o sea, es muy raro, es muy raro que un jugador de fútbol no tome como meta máxima la selección, entonces, ¿por qué? Porque es representar al país, pero esas son cuestiones, viste, muy personales, entonces, yo no podría opinar y extenderme más de la cuenta con el tema de Carlos Palacios, o sea, simplemente es una decisión personal y hay que respetarla, ¿no? O sea, yo entiendo a la selección por sobre todas las cosas, o sea, creo que es lo máximo que uno representar al país de uno, es lo máximo, es lo máximo que a uno le puede pasar, en este caso, yo que no soy chileno, pero representar al país lo asumo como una responsabilidad, como de las máximas oportunidades que uno tiene como metas, entonces, bueno, para mí lo máximo es dirigir una selección, ¿no? Ahora, lo que me interesa es, por ejemplo, en el día de hoy vamos a hacer el primer entrenamiento prácticamente completo, ver a ver cómo se recuperaron, cómo están, y a partir de ahí resolver el equipo, y bueno, o sea, yo creo que de la única manera es nunca bajar los brazos, los veo muy fuertes, estamos muy fuertes en todo aspecto, y sabiendo un poco todo lo que el presente de Colombia, la fortaleza de Colombia, creo que estamos en condiciones de poder hacer un muy buen partido, y en condiciones de poder sacar un buen resultado acá de Barranquilla, así que, bueno, eso es lo que me mantiene convencido, lo que nos mantiene convencidos, ¿no?, de la capacidad que tenemos como para poder sortear estas dificultades, así que, bueno, pienso solamente en sacar un buen resultado. Bueno, o sea, quiero sacar un buen resultado acá, ¿no?, o sea, eso es lo más importante de todo. Estoy muy mentalizado para llevarnos un triunfo de acá, o sacar un buen resultado, que buen resultado puede ser, no sé, uno termina empatando el partido, es lo que no me gusta, o sea, vengo a ganar, siempre uno sale a ganar. Puede empatar un partido, si el trámite del desarrollo del juego realmente sirve, bueno, uno le deja buenas sensaciones. Por ejemplo, la derrota con Brasil me dejó buenas sensaciones, en definitiva, entonces, a veces uno siempre tiene ese termómetro de ver y observar. Yo estoy muy mentalizado con la selección chilena, realmente, o sea, no se me cruza otra cosa que no sea sacar un buen resultado para el partido mañana, o sea, más de ahí hasta ahí. Yo diría que estamos en una etapa en la cual vamos paso a paso, ¿viste? O sea, no puedo tampoco yo tomarme el atrevimiento de decir, pase lo que pase, pase lo que pase, uno va a seguir y es lo que quiero y todo. No, o sea, creo que estamos en una situación en la cual hay que ir paso a paso, hay que ser muy prudente en todo aspecto, en las declaraciones. Y bueno, o sea, yo estoy fuerte de todo punto de vista, el cuerpo técnico, pero consciente también de la gran responsabilidad que uno tiene, y consciente de que las fechas se acortan, todo se acortan, y bueno, hay que ver qué es lo que quiere la dirigencia, que todos queremos objetivos muy cortos. Esa es la contratación por la cual vine yo a la selección chilena, o sea, no vine para programar demasiado en un futuro, sino para obtener metas cortas. Las metas cortas son la Copa América, una buena participación, pero siempre acuérdense, y esto sí está archivado dentro de lo que yo hablé, que la Copa América no era, era prioridad ser el mejor papel, pero el objetivo más importante que nosotros tenemos era clasificar al Mundial. Todo apunta a eso. Entonces, mientras yo tenga las esperanzas, tenga las posibilidades de poder ir a un Mundial, es la única meta más importante y lo que viene especialmente para Chile en eso. Todo lo que tenga que ver después con proyecto o algo, no lo tengo en los planes por el momento. Es algo que tendrá que resolver la dirigencia, ya en algo mucho más concreto, pero yo ahora solamente tengo como objetivo el partido de mañana ir paso a paso para ver qué es lo que va ocurriendo. Puede ser. La verdad que está trabajando muy bien, se ha adaptado muy bien, el grupo lo ha recibido muy bien, o sea, que es un chico que me parece que debe estar viviendo sensaciones lindas, o sea, en todo aspecto, así que se le puede presentar la oportunidad quizás en el día de mañana de poder llegar a estar en algún momento, no sé si de arranque, porque todavía no resuelvo nada, no sé si en algún momento el partido, pero yo creo que las posibilidades van aumentando con él. Bueno, imagínese que estamos analizando, la verdad de que, bueno, hemos visto mucho a Colombia, de toda manera siempre uno intenta neutralizar al rival, pero también que nosotros nos podamos soltar, no es necesario que Chile se pueda soltar, que nos podamos soltar en el juego, es algo que es fundamental para nuestro crecimiento poder desarrollar lo que nosotros estamos capacitados para hacer, o sea, en estos momentos quizás, lógicamente que estamos en una situación en la cual Colombia puede llegar a ser el favorito para muchos, pero yo y nosotros, nosotros como integrantes del cuerpo técnico y de todo el grupo, creo que en la medida que Chile pueda ir nuevamente soltándose futbolísticamente, las posibilidades nuestras empiezan a crecer, o sea, eso es algo importante, en el juego, sobre todas las cosas, ¿no? Bueno, sin dejar de tomar las precauciones que el partido amerita por la importancia que es el rival, la selección, y también por la situación nuestra, o sea, que tendremos que estar muy atentos en todo aspecto, pero a mí me interesa mucho que podamos volver a ir recuperando muchas cosas de lo que mostramos al principio, ni bien llegamos, hacernos cargo de la selección, o sea, el juego, el protagonismo, así que, bueno, ojalá que podamos hacerlo en el día de mañana. No, la fortaleza de Colombia es el equipo en general, y aparte de las individualidades que tiene, me parece que Colombia, en esta etapa con Lorenzo, ha crecido, ha agarrado en confianza, en juego, en resultados, en todo lo que anhela un cuerpo técnico, todo lo que anhela un país, o sea, yo creo que ustedes deben estar, me imagino yo, muy conformes, llegar al finalista de la Copa América, treinta y pico de partidos invictos, bueno, bien posicionado en las eliminatorias, futbolísticamente, me parece que no hay nada, en el caso de ustedes, no tienen nada que quejarse, me da la sensación, o sea, que es una selección muy completa, en todo aspecto, no podría puntualizar algo en particular, creo que es muy completa en estos momentos, ¿no? La verdad que para mí también, después de tantos años, los cambios que llega a producir, todavía vamos a esperar el día del partido, porque a veces, todavía no hay una confirmación oficial, puede ser por algunas bajas, que haya pasado, entonces, y después quisiera ver, a lo que venía jugando, cuáles son los cambios que pueda llegar a presentarse, nosotros, lo que ambiciono, que podamos hacer un partido, muy metido como estuvimos con Brasil, que nos podamos soltar más futbolísticamente, en ese aspecto, o sea, que creo que estamos en condiciones de poder hacerlo, así que, bueno, anhelo un partido muy difícil, un partido que, sin lugar a duda, en el caso para nosotros, marca muchas cosas, así que ojalá que podamos sacar un buen resultado. Mentalmente, nosotros somos fuertes, o sea, yo, la verdad que en ese aspecto, me he encontrado con, bueno, nosotros como cuerpo técnico, atravesamos tantas situaciones de adversidad, que, no es algo que, no esté acostumbrado, me gusta, no, me gustaría, qué sé yo, tener una racha de 30 partidos invictos, también, o sea, es algo que todo, que todo anhelamos, pero bueno, a veces estamos, en diferentes situaciones, pero, eso, también tiene, una lectura, en estas situaciones, tenemos conocimiento de cómo salir, no es fácil salir, pero tenemos el conocimiento de cómo se puede salir también, y yo creo que, el grupo lo veo muy bien, pese, pese, porque a veces, no me gustaría que se malinterprete, porque muchas veces, a lo mejor dice, uno está muy bien, es como, vamos últimos, estamos muy bien, no, bueno, uno puede, aún estar en una situación muy apremiante, muy complicada, y ver que, hay un ambiente ideal, para poder salir de esa situación complicada, y eso es lo que yo palpo, y lo que yo siento, en nosotros, en el grupo, una situación ideal, para poder salir de esta situación tan complicada, eso es lo que, me mantiene, me mantiene bien, y me mantiene optimista, ¿no? Muchas gracias a todos, bueno, saludo, gracias a todos.